en guanajuato hay 58 hospitales en total y de las vacunas recibidas este miércoles en el aeropuerto del bajío serán sólo para 16 hospitales aún faltan muchas dosis para completar la vacunación al personal médico del estado guanajuato recibió este miércoles la segunda remesa esta vez fueron 3.900 dosis así lo confirmó el secretario de salud en guanajuato daniel alberto díaz martínez y que serán destinadas para el sector salud como el ims el iste el ssg la sedena y pemex agradeció al ejército mexicano por su invaluable aporte en la logística distribución y resguardo de todas las vacunas que han pisado territorio guanajuatense falta tiempo para lograr una verdadera inmunidad colectiva en el estado se informó que la próxima semana se contará con un protocolo de vacunación para personal de hospitales privados y cuerpos de emergencia que trasladan pacientes entre los 46 municipios con información de guillermo villegas e imágenes especiales tv4 noticias